¿Qué es el partido de Diego? Tuvo ganas, ganas de jugar al fútbol, ganas de no perder y de pelear el campeonato hasta la última fecha. Y ahora se viene la última fecha, estar ahí con chance de ser campeón, ¿cómo lo ves al equipo con la recta final? Bien, bien, estamos mentalizados, sí nos falta un jugador que es muy importante, pero todos los que entramos estamos haciendo las cosas bien y con el apoyo de todos. ¿Cómo viste al equipo en todas estas fechas de clausura? ¿Están merecidamente ahí arriba? Sí, sí, yo creo que sí, igual es un campeonato muy parejo y no se ha partido la tabla todavía, si bien hay dos cuadros que pueden salir campeones, pero está muy difícil, está muy difícil. ¿Cuando estaban abajo en el resultado por ahí se pusieron un poco nerviosos pensando que se les podía escapar el campeonato o siempre estuvieron tranquilos? Nerviosos porque jugábamos contra un buen cuadro, por eso estábamos nerviosos, pero por suerte se pudo dar vueltas. ¿Cómo van a encarar esta semana ahora pensando que el domingo puede ser un partido clave? Y tranquilos, como toda la semana, tratando de no pensar mucho y venir a divertirnos, que es lo importante. Gracias Diego, buen campeonato y suerte por la última fecha. Bueno, gracias Víctor, vamos arriba. Gracias Caldera. Gracias.